¡Qué pasa chavales! Ya estoy aquí de nuevo y estamos en un videazo, ¿vale? Empieza la nueva temporada ¡Ay, Dios mío que me muero! Y vamos a darle cañita a la... Vale, a ver, vamos a empezar ya ¿Por qué no? ¿Por qué no? Empezamos ahí, desde el principio, dando el callo Y chavales, pase royal con código Shocking Nosotros vamos a comprarlos aquí en directo, ¿vale? Vamos a hacer así Escribe el código Shocking ¿Vale? Esto es lo que tenéis que hacer todos, ¿eh? Todos, chavales, reclamamos esto Activamos y vamos a comprarlo, ¿vale? Dejadme un segundito que voy a... Porque no me apetecería, la verdad, que me quitéis la cuenta, ¿sabes? Así que... Compramos Procesando Cuando quieras, se realizó con éxito el pago Y listo, chavales Código Shocking en la tienda de Supercell Para el pase royal, ¿vale? Espero que no me falles, ¿eh? Mira, mira, mira Aparte, dan un imoot La verdad es que este para mí, sin duda Es el mejor pase royal hasta ahora, ¿vale? Es que es increíble Es increíble Me encanta Y bueno, vamos a reclamar Reclamar todos los premios Que esto nos viene de lujo, ¿vale? Abrimos esto Vale, perfecto 11 guardias Guay Vale, abrimos aquí En oro Porque no tenemos otra cosa Abrimos aquí Tenemos una carta legendaria Ojalá el MK Me toca chispitas de mierda No entiendo cómo lo hago Pero sí siempre me toca el chispitas Vale, bien Esto quiero Corregir el MK Vale Oro, básicamente Más oro Aquí vamos a elegir Uh, el barbaro El chaval es 40 gemitas No está mal 5.000 de oro 1 épica Vale, abrimos aquí Una legendaria, por favor Ni loco, ¿verdad? No Bueno 9 de eso, ¿vale? Vale Pues vamos a seguir subiendo, chavales Para conseguir más recompensas Código Shocking, chavales No lo olviden, ¿eh? Código Shocking en la tienda Voy a sacar captura aquí para Ponerlo después Por Twitter Vale Y vamos a salir, chavales Vamos a usar este mazo, ¿vale? Vamos a probarlo A ver qué tal se nos da, ¿vale? Como esta potencia da Pues vamos a verlo Y a ver qué tal se nos da No sé cuál es vuestra opinión Respecto a la arena Pero a mí me gusta, la verdad, ¿eh? Vale A ver, vale Vamos a esperar un poquito, chavales A ver Y voy a pasar de canción Esta no me ha gustado la mierda Esta sí Bueno, voy a tirar esto, ¿ya? Vale, el raúl eléctrico está... O sea, yo pensaba que esto ya había pasado de moda Pero no Ya veo que no, chavales Ya veo que no Vale, ha tirado todo ahí, así que No, pero vete para el mini peca Que por eso lo he tirado Retrasamental Vale Chavales, de hecho Hoy no están los cambios de balance, ¿vale? Están mañana Así que mañana haré un vídeo Sobre los cambios de balance, ¿vale? Voy a tirar aquí el terremoto Vale ¿Tendrá bola? No Uy, este está guardando leixir, chavales Para hacerme las tres, ¿eh? Vale, esta lo sabía yo Vale, buena hora, chavales Vale, vale Vamos bien Hay que tener mucho cuidado Lo bueno es que ahora ya en el por dos Con los dragones y tal No creo que haga mucho Porque ya tenemos el tornado y eso Vale Que por cierto, chavales Quiero que me digáis en los comentarios, ¿vale? Porque voy a subir vídeos ahí a saco De esta nueva temporada Mañana Vídeo, ¿vale? ¿De qué os gustaría que os voy a ir? A ver, voy a subirlo de la nueva actualización ¡Eh! ¡Eh! ¡Árbitro! No me lo creo, chavales Eso, eso ha sido totalmente falso, ¿eh? Árbitro, ahí pido el bar Ahí pido el bar, ¿eh? Ahí pido el bar, ¿eh? Ahí pido el bar Y lo que me da rabia es que no es mi conexión, chavales Porque mi conexión va de puta madre Vale Tío, el tornado ya Me va a matar Me va a matar, sí Me hizo las tres, tío Hijo de puta Me cago en todo lo cagable Hostia, todo por el lag Porque si no, no me hubiera hecho tanto daño, tío Es que qué rabia me da Qué rabia me da, de verdad, ¿eh? Yo no entiendo por qué cojones Me tiene que dar un lagazo ahí Por la cara Que por cierto, los herbes están apañados, ¿eh? Siempre he cogido eso con GG Y ahí está Grande, grande Tito Lianz Vamos a jugar ahora en condiciones Porque Terlita, chavales, terlita Aparte El tornado va a cambiar muchísimo, chavales, ¿eh? Así que mañana se viene vídeo comentándolo, ¿vale? A ver, empezamos esto Vamos a tirar esto aquí Vamos a tirar el terremoto Exactamente, sabía que me iba a defender Vale, vamos a dejarlo Bueno, nos ha salido el saboso de última, ¿eh? Vale Vamos a tirar esto aquí A ver Vale Vale, voy a hacer aquí el dragón eléctrico Voy a tirar el saboso de adelante, ¿eh? Para que a las pillas no le maten Vale, voy a tirar un megas birra solo, ¿eh? Vale Vale, perfecto esto El minero se pira El minero se pira Qué grande Grandísimo el minero Muy grande Vamos Dragón eléctrico, dale Esa es, coño Vale, buenardo, chavales Tiramos torrecilla aquí, ¿eh? Vale, bien, 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 bien Me gusta, vale Vale Estoy esperando porque me va a tirar el minero con algo seguramente Bueno, la pandilla no la tiene Así que Realmente Vale, tiramos esto aquí Vale Vale, está bien Aunque recibamos un poquito de daño Nosotros ponemos el saboso ahora por la derecha Y no va a poder hacer mucho Vamos a esperar porque puede atacar Vale, ya Tenemos el barril Que tenemos que subir la 13, tío Es que se nota mucho Vale, activamos torre Da igual que esos bats nos golpeen Vale, tenemos esto Vamos, vamos, vamos No sé si tendré hechizo Creo que no, ¿no? Que no lo verdirán Ah, sí, pues sí Si tiene hechizo Ahí está Vamos a tirar esto Vamos a seguir metiendo presión Buah, cómo se nota el dragón al 13, tío Porque yo lo tenía antes al... Yo lo tenía antes al... Al 12, tío Se notó muchísimo Chavales Se viene una buena temporada Yo lo sé Yo creo que sí, chavales Vale, vamos a seguir dando Chavales Es que, por cierto, esto Puse un tweet De que iba a ir visitando clanes Y ahí, pues sí Fui visitándoos Y os mandé saluditos a todos Igualmente eso lo haré más veces, ¿vale? Y se viene el link Muy pronto, chavales Así que atentos A estos vídeos Que voy a publicar mi link Muy pronto, ¿vale? Será al principio del vídeo Vale Ese baby suyo Ha sido malardo Y ese baby mío Ha sido, tíos Vale Vale Vale, vamos a tirar esto por aquí Para hacer claro esto Vale, voy a tirarlo ya, ¿eh? Mierda No tengo nada Vale, voy a tirar la torre Eso sí Me la va a dejar muy tocada Esto, por ejemplo No sé si se podría hacer Ya con el nuevo tornado Creo que sí Creo que sí Porque chupa Bastante rápido Eso ha sonado muy mal Me estoy dando cuenta Que falta un minero Este mazo Vale Fue de canción, ¿eh? Muy fin Que me motiva, coño Por cierto, gente Se me ha olvidado deciros A todo el que use Mi pase royal, ¿vale? Y me mande pruebas De que No, mi pase royal No, perdón Mi código Y me mande pruebas De que ha usado mi código Voy a seguirle, ¿vale? En Twitter o Instagram Da igual la red social que sea Así que, chavales Si queréis que os siga Ya sabéis qué hacer Vale, ese mini pegase Para la mierda Podría haberlo tirado por delante La verdad ha sido Muy mal mini vega Por mi parte Vale Vamos a tirar esto aquí Y tiramos esto aquí Hostia Hacen unos ataques de mierda Mi bro Hostia Vale, vale, vale Está bien, está bien Está bien Oye, pues nos ha venido El puto madre Activa la torre El rey así, ¿eh? Vale, pues te va a alercar Por la misma torre Vale, tenemos el dragón eléctrico Tenemos el mini peca Para, en todo caso El gigante esqueleto Por el otro lado Ahí está ¿Va a tirar cementerio o no? Ahí está Buen ardo Vale Vale, perfecto Tiramos esto Vamos, metemos presión Chavales Metemos presión Metemos presión Vale, bueno El baby está haciendo muchísimo daño ¿Eh, chavales? Vale, vamos a tirar nosotros aquí Nuestro baby Y vamos con calma Porque no se sabe Cuando nos va a atacar Vale, voy a tirar aquí Terremoto Vale, voy a tirarlo por delante Esta vez, ¿eh? Vale Perfecto Perfecto Eh, eh Me hijo puta Aquí se la ha jugado Ha tirado todo, ¿eh? Y es que no me puede hacer daño Vamos ahí, hostia GG Let's go Vale A ver, chavales Vamos al lío Seguimos, seguimos, seguimos Vale, vamos a ver Mira, chavales Estos son los cambios de balance Que seguramente mañana traiga Un vídeo sobre ello, ¿vale? Aquí, novedades Cambio a El mamado Choza de duendes Tornado Baby Curandera Arquero mágico Mini P.E.K.K.A. Choza de bárbaros La nueva carta esta que salió también de Paquete real Terremoto Y horno, ¿vale? Así que se viene un vídeo Mañana también Así que atentos al canal Activar la campanita Y listo Vamos a seguir, chavales A por la siguiente A ver qué tal se nos da A ver Vale Se ríe nuestro rival Buena suerte, ¿vale? Buena suerte Este Este Esta temporada, chavales Es de los dragones, ¿vale? Así que Quiero que uses dragones No me falle, chavales Vale Está picando la oreja, hostia Vale, tirarse por ahí Tiene que defender también mi baby Y así que tirar esto por aquí Sin problema Buena esta canción me gusta mucho Vale, vamos a tirar Un megas birro aquí No me jodan Está atacando a la torre, tío Me voy a tirar al mini P.E.K.A. Uh Vale, mini P.E.K.A. Dime que te cargas al Bueno, no está mal tampoco Vale, tiramos el terremoto incluso Ahí está Perfecto, vamos Esa es Necesito el El minero, ¿eh? Si os fijáis Tengo terremoto, ¿eh? Tengo terremoto No es malo para la estructura Créedme Créedme que no es malo A ver Quería probar ahí Un mazo diferente Vale ¿Qué? Este men está crazy Eso sí, chavales Se viene también nuevo Se viene nuevo de esto Nuevo meta Que va a estar complicado Vale, tiramos el tornado Le quitamos al baby El nuestro sigue vivo Y el suyo no Ah, que mamón Con que esas tenemos, ¿eh? Hijo puta Vale, vale Yo voy a tirar el terremoto, bro Bien jugado, brother Vale Vale, vamos a tirar el terremoto eléctrico aquí No sé si me atacará No sé si me atacará Hijo de puta Me ataca ahí en el puente Vale, voy a esperar Y voy a tirar esto aquí Hijo de puta Y dice gracias Espérate, espérate, brother Espérate Que esto también ha acabado Vale, voy a tirar esto aquí Creo que me da algún otro terremoto, sí Terremoto ¿Ahora quién se ríe, brother? ¿Qué tirar esto, de hecho? Hostia, 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 hostia ¿Ahora qué, brother? ¿Ahora quién se ríe, jocita? Ahora no hice nada Ahora no pone much Ahora no pone Ahora no pone ¡Marco! Como un huevo, hombre Chabas, hay que subir, ¿eh? Hay que subir en el top ¿Queréis que intente Un rusillito rápido Para el top 1, chobales? A principio de temporada ¿Queréis? Quiero que me lo dejéis En los comentarios, ¿vale? Dejádmelo en los comentarios Por favor, chobales Quiero que me lo dejéis A ver, brother Uff Codioso que tendría que ser Vale, reclamamos premios Ojito, chavales Se viene El nuevo emote Consigue Vale Ahí está Consigimos la reacción Abrimos un cofre Vale, tornado Me gusta Vale, buen cofre Perfecto Aquí cogemos recompensa Madre mía Cuántas recompensas Chavales Vale, vamos a poner El nuevo emote Lo voy a poner Porque me gusta La verdad Es que de aquí Me gustan todos Tío, no sé cuál quitar Vale, voy a quitar este Vamos a probarlo Vale Y vamos a darle una más A ver qué tal son las A ver qué iré Ahora respondo Ahora respondo Vale A ver qué tal se nos da Chavales Contra Tanner Vale Vamos a tirar esto Por aquí Bueno, no Vamos a esperar un poquito Chavales Vamos a esperar un poquito Porque si no Como nos tira un bar Barrel con Con esto Con barril de duendes Estamos jodidos Vale, a ver Tiramos esto Dragón eléctrico Va a haber mucho Dragón eléctrico Esta temporada Chavales Os aviso Va a haber muchísimo Dragón eléctrico Esta temporada Vale Vale Lo bueno es que Vale Voy a tirar esto aquí Creo que lo ha querido Poner de una forma En la que activa La torre del rey Como hubiera sido Top que lo hubiera dado Otro La verdad No voy a engañar Vale Bueno Tira veneno Vale Este matchup es complicado Pero se puede ganar Bastante fácil Hay que tener mucho cuidado Con el chicle Por culero Este raro Vale Vamos a tirar Otros abuesos aquí Chavales No, no De hecho Vamos a atacar la misma línea Porque eso nos beneficia A nosotros Vale Vale Ahí está Ahora nosotros podemos atacarle por aquí Por la misma línea Lo siento Chavales Un lunes Voy a parar eso Es que no se puede parar Esa mierda Con terremoto No puedo Oye Pues hemos defendido Bastante bien De hecho Me tiramos Un sabuesito Vale Me gusta Chavales Me gusta Como hemos defendido Vale Perfecto Vale Ahora vamos a tirarle Puro Dragón Por aquí Vale Así para que no se pueda curar Vamos Perfecto Uh Buenardo Chavales Eso eh Vamos a tirar otro Sabueso De hecho Uff Se han quedado con vida Chavales Si señor Otro baby Otro baby Vamos ahí Ahí está Si señor Vamos Vamos Por favor Dime que muere El dragon eléctrico Vale Perfecto No El baby Ese no Vale No se si tirara No No ha tirado Vale Seguimos metiendo De presencia Nosotros Nosotros Vamos a tirar esto Hostia No hayamos Con repiencio Chavales Chavales O podemos defender Vamos Por favor Puto patricio De mierda No hay manera De pasar Chavales No hay manera No hay manera Con tanto spam De mierda No tenemos No tenemos Un hechizo Y nos revienta Pero No hay problema Es que aquí Hace falta un minero Chavales Aquí hace falta Un minerazo Aquí hace falta Un minerito Pero que habría Que quitar Hay muchas cosas Aéreas ¿No? A lo mejor Si quito Me voy a probar Sí Vamos a probar Sí chavales Así va mucho mejor Seguro Porque necesitamos Un minero Para tanquear Los agüesillos Y eso Porque si no No tenemos Tampoco un hechizo fuerte Vale Vamos con calma Chavales A ver Spooky town GP Ojo La arena de dragón Ahí adelante Está la cabeza De dragón Moviéndose Me gusta Me gusta Es que esta arena Está muy guapa Sinceramente Y a ver cuando Desbloqueamos El aspecto de la arena Que está bastante chulo Vale Vamos a esperar Un poquito A ver que hace Creo que tiene puercos Porque el espíritu curandero No se usa con muchas cosas Vamos a tirar esto por aquí Puto chicle De los huevos Yo me cago Pero es que mirad Chavales ¿Cómo puede hacer eso? Es que lo peor Es que le saldrá bien Chavales Lo peor Es que le saldrá bien Es que Mirad eso Es que no Es patético chavales Esto Es patético esto chavales Es que es patético esto Es patético Es patético esto Con furia Y ya está A tomar por culo Y tira al torre Tócate los cojoncios Tócate los huevos Verás tú Para matar a curandera Esa de los huevos Vale Me tiran un sabueso Y en medio Que no se lo creen Que asco De carta Ay dios mío A ver cuando bajan A ver Han bajado la curandera A ver que tal A ver que tal Pero yo sigo Yo sigo pensando Que va a seguir igual Vale chavales Que se van a usar Los mismos patricios Y todo igual No te creo Tío Pero estáis viendo Ese Hank Hunter Chavales Estáis viendo Esa puta mierda No puedo De verdad Con este juego Me saca Lo peor de mi Tío Es que salen Estos machos Mazos Tío Que no paran De usarlo Todo Dios Y yo tengo La bruja Al 12 Me cago En mi puta madre Con lo bien Que vendría Una bola De fuego Ahí Coño Es que encima Tiene tornados A ver Tócate los cojoncios Y a donde está Mi megasbierro Cuando lo necesito Muy divertido esto Muy divertido Me río por no llorar Te lo prometo Me río por no llorar Vamos a darle otra Porque no No, no, no Así no Es esta mierda Chavales Que es esta mierda Que es imposible De parar Es imposible De parar Imposible Mira Sabes que Que tengan Cojones De jugármelo Que tengan huevos Que tengan huevos A ver si Son capaces A ver si tienen huevos Jugarme el chicle De nuevo A ver si Que hacéis Con bola Hijo El mini rey Vale Tiene dragón Infernal Eso va a tener que pararlo Si no quiere golpe ¿Quién le tiró? Tío El tío El tío En la torre Soy un desgraciado ¿No? Chavales Decidme Yo creo que sí No sé Encima también Tiene puercos Vale A ver Ahora sí Chavales Ya podemos Atacar Por fin Vale Dime por favor Que te cargas Al menos Zappi ¿No? Va uno Va uno Vale Vamos a tirarlo aquí Aparte Va a ralentizar Los Zappis Así que guay Necesito Esto Pero es que claro Si me tira De alguna enfermedad Me tira Y me cae Encima Hemos perdido No entiendo De alguna enfermedad Sinceramente Yo ya No puedo Chavales Es que no puedo No puedo Este juego Sácalo peor de mí Sácalo peor Dragón infernal Con flechas Es que no Es que no Es que es de locos Tío Es de puto Es de pa' flipar Es pa' flipar Es pa' flipar Pa' flipar Chavales Vale Tírame otra vez Puercos Mamón Vale Ahora vamos a montar Nuestro ataque Aunque no va a servir De nada ¿Por qué? Pues porque nuestro bro Va a tirarnos Un dragón infernal Que va a reventarnos Todo Vale Gracias por eso Duendes La verdad Ha sido muy amable Ala Madre de dios Chavales Va a tirar bolita Aquí ¿Verdad? Bueno Voy a tirarla yo Es que chavales No puedo atacar Si os fijáis No puedo atacar Vale ¿What? Eran unos puercos Creo que me has clickeado Vale Vale Hay que aprovechar Ese fallo Ya verles Hay que aprovechar Ese fallo Sí o sí ¿Vale? ¿Vale? Es que las flechas Tío No Vale 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 Vamos Vamos Sí señor Sí señor Bolita No, no Para que tiro bola Para que tiro bola No, no Me lo creo Tío Soy gilipollas Soy gilipollas La he cagado La he cagado La he cagado Chavales Vale Está bien Está bien Tiramos esto aquí Uno Dos Gracias Vamos Ahí Coño No A saberle de mierda que van a jugar Al principio cuando metan los cambios de balanza ¿Dónde están? Aquí No sé, a mí Me pinta guay esta season, chavales Me pinta muy guay esta temporada 30 minutos de vídeo, madre mía No os podréis quejar, chavales Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy Chavales, recordad Si usáis el código SOGIN para el pase royal Os va a caer un follow De mi parte Así que ya sabéis, chavales Mandadme pruebas y os mando ahí El follow, ¿vale? Así que nada, chavales, un saludito al clan Clash GSD Y pues ahora A ver, eso es un grande Mi chavales Y nada, chavales, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao